¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Minecraft. El día de hoy nos encontramos en el episodio número 12 y probablemente el último de la serie Islas Flotantes y estoy aquí con Tangna. Hola Tangna, ¿cómo estás? Hola Ceci, muy bien, muy feliz de estar una vez más aquí contigo. Y bueno, pues lamentablemente como todo tiene su inicio, pues todo tiene su final. Me dan penita siempre dejar una serie, pero pues así es, son mapas cortos. Así que chicos, si les gustaría que siga subiendo estas miniseries, porque no le puedo llamar serie, igual no dura tantos episodios, ya que son mapas cortitos. Por favor ahí dejen sus likes, apoyen, apoyen, dejen muchos, muchos, muchos likes. Y también para seguir grabando con Tangna, ahí pongan qué mapas les gustaría que subamos. Digo, que suba, porque Tangna todavía no se anima a subir en Minecraft. Pues mándenme enlaces, link ahí por privado en Facebook, pueden enviarme también por Twitter si quieren, aunque mejor por Facebook porque es un poco más privado. El Twitter es como un poco más así muy resumido, ¿cómo es? Muy corto el hecho de solamente escribir algo y no me van a poder mandar un link ahí, ¿no? Pero bueno chicos, hoy día nos tocaría ya ir a supuestamente al núcleo que está hasta allá arriba y escuchar un zombie, menos mal que... Uy, no lo había visto. Yo lo escuché, de hecho, por eso puse el F5. Ah, hola. Oh, y bueno, vamos a ver chicos que no vamos a poder cumplir todas las misiones como ya le había dicho en episodios anteriores, porque pues no hay lobos, ¿no? No hay oncelotes, no tenemos idea de cómo se hace la tarea número 21, que si no se acuerda pues ya vamos a regresar al núcleo. Y pues vamos a ver qué más misiones, pero de verdad no podemos cumplir todas, así que igual les estoy dejando el enlace en la descripción del video para que, a ver, ustedes lo intenten y nos puedan decir cómo es que podemos hacer esas tareas, ¿eh? Y vamos a decirle al creador, ¿por qué nos trolea? Bueno, Tangna, creo que tú eres el elegido. Tengo miedo. Aunque es de noche, ¿no? Y da miedo. ¿Vamos a hacer escaleras de mano o si no más? Eh, no lo sé. De hecho, continuamos el pilar que teníamos aquí. Sí, 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 de hecho es algo que también había pensado. Ok, bueno, entonces necesitaremos escaleras de mano. Pero, ¿vas a ir a la casa? Ah, ya estás en la casa. Estoy en casa. Estábamos arriba de ella. Sí, igual, este, lo del, mire, por ejemplo, el trigo, mire, está creciendo el trigo. Eh, no, no vamos a, no sé cuánto sea equivalente a hacer una granja, pero como, no sé si ya lo había dicho, de todas maneras solamente es hecho de esperar y seguir sembrando y así, ¿no? Así que esa misión yo creo que es válida. No, no, no. No, no. ¿Cómo llegó ahí? Pues quién sabe. A volar. ¿Quién voló? ¿Quién voló? Ah, mira, está cayendo de allá. De... Pero si yo le pongo esto... A ver, ven. Mmm, ¿en dónde he visto eso antes, eh? Hola, zombie. Adiós. ¡No! ¿Cómo entraste tú? Madre mía, me voy a botar. ¿Cómo entró ese niño? A ver. Casi. Ah, es que ahí, ahí. No, bueno, ahí. Y bueno. Y me la taparé. Listo, tapamos el puente directamente y listo. Sí, de hecho yo puse barrera porque había un zombie ahí, entonces ya no se me ocurrió poner lo que hiciste. A ver. Espero que no venga Creeper, solamente pido eso. Ah, es que ellos tienen sombra y se genera... Pero se genera en escalera. Ah, es que no hay antorcha. No, no hay antorchas. Eh, bueno, entonces voy a hacer aquí un huequito de este lado. Y... ¿Qué pasó? Eh, vas poniendo las escaleras. Ah, madre mía. ¿Tú las tienes? ¿Hiciste? Sí, ahora las... Uy, me partí las piernas. No sé si van a alcanzar, pero hice algunas. A ver, ponemos hasta acá. Y... Aquí te dejo las escaleritas. Uy. Qué miedo. Eh, va a ser una construcción rara porque va a ser de piedra y madera. No sé, me da miedo que se genere aquí. ¿Qué sería que se genere acá? A ver. Esto es cierto. Tengo miedo. Ay, vamos, 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 vamos. Voy. Ay. Madre mía, lo estaba haciendo bien y perdí el ritmo. Está súper alto. Madre mía. Puedo ver todas las islas desde aquí. No. Excepto porque algunas se borran, pero bueno. Ay, ¿por qué no puedo seguir el ritmo? Estaba bien cuando empecé. No mires hacia abajo. Se me hace que van a hacer falta más escaleras. Sí, pero igual tengo la mesa de crafteo acá, creo. Tengo madera, así que... ¿Por qué no puedo ponerlas acá? Es que no sé dónde tengo que... A ver. Ay, ya me pasé. ¿Ya estás ya? Escucho... Escucho ahora ya, espero, eso no me gusta. A ver, necesito más bloques. Y... Ay, yo pensé que eso era escalera, era madera, nada más. Yo dije, ¿cómo he hecho para poner escaleras ya? No, eso era madera. Uy, logré llegar. ¿Sí? Sí. Y sí, sí, es el núcleo. ¡Wow! Bien. Yo no voy a poder llegar, ¿eh? Sí, eso es lo malo. Si estás en un lugar seguro, tú puedes tepearme. Ay, qué miedo, chicos. ¿Estás en un lugar seguro? Tú, tú, tú. Ah, pues... Si quieres puedo entrar al núcleo ya de una vez. Eh, no, pero ahorita estás pisando un lugar seguro. Eh, no del todo. Ay, madre mía. No tengo escaleras. A ver. Déjame hacer una plataforma. Aquí, para que... ¡Ah, qué miedo, mamá! Oye, estoy arriba de las nubes. ¡Oh! Si suelto el shift, ¿qué pasaría, chicos? No, no sé. Listo, al lugar seguro. A ver. A ver, tepeame, porfa. Que yo no puedo escribir porque si no tendría que soltar el shift. Ok. Eh, así. ¡Ah, mamá! Ya. Es el núcleo, ¿cómo sabes? A ver. ¡Oh! Aunque debemos decir que hay dos cofres aquí abajo, así que... ¿Dónde? Aquí, mira. A ver, espérame, espérame. Ah, bueno, ya te metiste. Este, párate un lugar seguro, porfa. Sí, estoy en el lugar seguro. ¡Ah! ¿Dónde están los cofres? Aquí, a su mano, tres, las doy dos ahí. Ah, estos son generadores. Eh, perdón, eh... Vaya, eh... ¿Cómo se dice? Dispensadores. Dispensadores, generadores. Bueno, termina. Son embudos. Son embudos. Son embudos, pues. Eh, pero ¿cómo vas a llegar ahí? ¿Pero de qué? A ver. Eh... ¿De qué? Creo que tendríamos que construir... No sé, ¿hace dónde vas? ¡Oh, no trajimos el oro! Ah, pero escucha, pues... Vaya, sí se puede ir. A ver. Tendríamos que bajar, ¿no? Sí. ¿Qué cosa habrá en esos cofres? No lo sé, pero lo averiguaré. Voy por más escaleras. Ya, y ahí en el... ¿Cómo se puede bajar? Es que si pudiera poner bloques abajo del... Fue más o menos lo que tenía en mente. Voy a... ¿No? Pongo la cabeza abajo. ¿No? Ah, pero ¿qué puedo hacer esto? Hmm... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver... A ver, vamos a ver si puedo. ¿Se alcanzó? Más palitos. Todo por ver ese cofre y al final vas a ver que no va a haber nada. Es muy posible. Ah, por cierto, llevo las menas de oro. Sí, por favor. Espero no morir con ellas. Piedra. Tenemos que cocinarlas. Creo. Ah, ¿tenemos que cocinarlas? Creo que aquí hay que hacer un bloque de oro. Ah, cierto. Entonces las voy a meter al... O las cocinamos allá. Ah, pues no sé. Como gustes. Ah, no, pero ahora las tenía que esperar, ¿no? Bueno, entonces las cocinamos aquí. A ver, las dejo puestas y... Ah, igual no llego. Y me quedé atorado con los animales otra vez. No, al final le dice... La curiosidad mató al gato y creo que la que se va a caer soy yo por curiosa. Ya estoy subiendo. A no ser... ¿Qué puede ser eso? A ver, chicos, ¿qué creen ustedes que hay en esos cofres? Ahora va a haber nada. Lo malo es que no alcanzo. Estoy tan cerca y tan lejos a la vez. Ja, ja, ja. Como una canción. Tan cerca. ¿En serio? ¿Eran tantas escaleras en serio? Sí. Espero que alcance con las que crafté. Ay, no las puedo... No puedo abrir el cofre. Solo la tolva. Ah, sí, no hay nada, ¿eh? No hay nada. ¿En serio? ¿Nada? No. Nada. Pensé que aunque sea... Ja, ja, ja. Va a decir... Han osado pisar mis mecanismos. Uy, me quedé sin madera. Pero, a ver... Madre mía. Tengo tanto miedo que sigo pisando el shift. Ah, mira, yo llegué aquí. ¿Ya estás aquí? ¿Sí? Hola. Aquí abajo. ¿Dónde? Aquí. ¡Hola! Aunque tú podías haber llegado con el botón, ¿eh? Sí, pero quería terminar las escaleras. Uy, vale. Grab a block of wall and insert it into the chest. Yes, chest. Uh, listo. Voy a bajar ahora por el... Por el oro. ¿En serio? A ver, chicos. Se estaba cocinando. Descubrimos todas las islas, ¿vale? Encontrar el... Ok, también ya encontramos todas las menas de oro, perdón. Descubrimos el hub sin el teleporte. Conectamos todas las islas con bloques sólidos, ¿no? ¿Sí? Sí. Este no pudimos hacerlo porque no hay lobos, no sabemos cómo. Así que, pues, no sé. Esto lo hizo Tangnak, no sé por qué no quité. Esto ya también. En lo de la granja de trigo también. Entramos al portador al Nether. Hicimos la poción, la mesa de pociones. Aquí no pudimos matar al ocelote porque, pues, no hay ocelote. Montamos al pigman. Perdón, al cerdo. Al pigman. Esto de sobrevivir 10 noches es algo que, pues, ya... Yo, como dije, si yo me quedaría en la casa, pues... Solamente dejo que corre el Minecraft y puedo sobrevivir. Así que yo creo que técnicamente sí podría, pero igual lo dejo. Ustedes ya me dicen ahí en los comentarios si aceptarían de que hemos cumplido esta tarea. Pero, bueno, al menos son 3 o 4 tareas que no hemos podido hacer porque, bueno, ya sabemos, no hay lobos y no hay ocelotes. Y este, el 21, pues, dice diseñar todas las islas y, pues... Dice, Ocelot Fort. ¿El fuerte del ocelote? ¿El fuerte del ocelote? ¿O hay alguna isla que no... No sé. Es que es raro. Pues, hasta donde sé, creo que dan todas las islas. ¿Dónde dice? Acá, mira. Ah... Oh, es cierto. Bueno, dame el oro, dame el oro. Oro, el oro. Bloque. Oh, bloque. Ya dice el bloque, vaya. Y bueno. Dice, este es, eh... Craftea un bloque de oro y colócalo dentro del cofre. Entonces, lo colocamos. Uh. Oh. Oh. El cielo es... Nos dio nuestras litras. Nos dio nuestras litras. Uh. ¿Qué dice? Item aceptado. ¿Tú has encontrado todas las menas de oro? Oh. Te doy una recompensa. Tú has descubierto todas las islas. Dice, usa esto y recuerda, cuando tú fallas... Ah, dice que si tú fallas a la hora de volar, puedes perder las litras. Madre mía. Hmm. Ah, qué gran consejo. Eh... Bueno, pues... Eh... ¿Cómo volamos acá si nos saltamos? Eh... No. Tenemos que... A ver. Madre mía. Qué miedo, eh. A ver. Bueno, voy a tener que subir acá. Espérate. Ajá. Uh. Ay. ¿Dónde? ¿Ya volaste? No, estoy aquí. Ah, ¿te caíste? A ver. Ah... Bueno. Vamos a morir aquí. Acá, mira. Ok. Bueno, chicos. Me veo un poco raro así. Ajá. Oh, mira. Se hacen bonitos las olas cuando te agachas. A ver. Oh, somos moscas. Ajá. Bueno, chicos. Creo que aquí ya terminamos este mapa. Eh... Qué triste. No me gusta terminar las series, pero así funciona esto. Ya saben que pueden darnos sugerencias de más mapas. Ya saben que a mí me gusta mucho lo de cumplir misiones. Entonces, me gustan mucho los mapas de Complete the Monument y, pues, lo que es supervivencia. Pero, bueno, vamos a ver si encontramos algún mapa interesante para seguir subiendo más de este contenido. Y, bueno, vamos a ver si no nos caemos al volar. Gracias, Tegna, por haberme acompañado en esta miniserie. De verdad, ha sido un placer poder compartir todos estos videos contigo. Muchas gracias, Ceci, por haberme invitado. La verdad que es un gran placer poder estar aquí. Bueno, chicos, ya saben que el link del canal de Tegna está en la descripción del video. Además del link del mapa. Y, pues, aquí ya me despido y terminaremos volando por ahí, por los aires. Bueno, gracias, chicos, por ver el video. Denle muchos, muchos, muchos likes. Suscríbete a nuestros canales y compartan. Y conmigo será... ¡Hasta la próxima! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós! Y, pues, nos vamos. Vamos a ver si logro volar. Si es que no me caigo. Es como... Saltas al vacío y mantienes presionado espacio, creo. No sé. ¿Hacia dónde vamos a volar? ¿Hacia allá, no? Sí, hacia allá. Bueno, ahí nos vamos. ¡No estoy volando! ¡No estoy volando! ¡No estoy volando! Sí, estoy volando. Sí, nada más apunta hacia arriba. ¿Estoy volando? ¿Estoy volando? No estoy volando. Este va cayendo. Estoy cayendo. No.